Para la Asociación de Desarrolladores y Movilieros de Guatemala, Bienes y Muebles TV ha sido un medio de comunicación importante para dar a conocer nuestro proyecto de asociación. Desde nuestro lanzamiento en el año 2010 nos han apoyado cubriendo todos los eventos que hemos realizado, las conferencias, las presentaciones y posteriormente en la difusión por medio de sus dos plataformas como su medio televisivo y también su portal web. En este cuarto aniversario a nuestros amigos de Bienes y Muebles TV les deseamos muchas felicidades y deseamos que sigan con ese éxito y con esa creatividad innovadora que los han caracterizado. Felicidades a Bienes y Muebles TV en su cuarto aniversario. Nosotros de parte del Consejo de Construcción Sostenible de Guatemala, GGBC, estamos muy satisfechos de la colaboración que hemos tenido a lo largo de los años y especialmente nosotros como una plataforma de integración de iniciativas sostenibles necesitamos un canal de comunicación para difundir el mensaje y creo que Bienes y Muebles TV ha hecho este trabajo y ha superado todas nuestras expectativas y estamos muy agradecidos con ustedes. Muchas gracias. En nombre de la Cámara Guatemala de la Construcción, para mí es un honor poder transmitirle a Bienes y Muebles la felicitación por su cuarto aniversario. Los felicito, espero que sigan adelante, sigan con ese entusiasmo que siempre han tenido, el contar con todo el apoyo que le han brindado a la Cámara y espero que en estos años próximos que vengan tengan la misma actitud y la misma potencialidad de servicio que han tenido hasta la fecha. Así que no me queda más que decirles enhorabuena, feliz cumpleaños y que los Dios los bendiga y sigan adelante. Seguimos disfrutando de nuestro mes de aniversario y todos estos cambios que estamos realizando por y para ustedes, por supuesto también por nuestros clientes. Parte de los servicios que estamos ofreciendo ahora es el manejo de redes sociales. Nosotros como Bienes y Muebles TV podemos manejar su Facebook, por ejemplo, para tener una mejor interacción con ustedes que están en casa y enterarse de todo lo que ellos tienen. Así es, Anitza, todo comienza desde el cambio que también atraviesa nuestra página de Facebook, nuestra página de Twitter, la importancia de las redes sociales también la entendemos y por eso mismo le ofrecemos a nuestros clientes ahora el servicio de manejarle su red social y pues volvérsela más efectiva, más eficiente, todo lo que uno espera de esta herramienta virtual que pues está al alcance de todos. Y que hay que aprovecharla y por eso junto con nosotros también podemos compartir por medio de las mismas muchísima información. Pero este solo es un pequeño adelanto de los cambios que se vienen. Tenemos un nuevo segmento en el rama de diseño, ¿verdad? Que se viene con todo, Joaquín. Hablemos un poco de esto porque es algo único, creo yo, que nunca antes se había hecho en Guatemala. Sí, así es, pues nos gustaría calificarnos como pioneros de esto. A Bienes y Modeles.tv en su cuarto aniversario es un segmento que busca darle una propuesta diferente a las personas, a los consumidores de los bienes raíces, enseñarles lo que se puede hacer con las empresas que existen en Guatemala a la hora de remodelar un ambiente, un apartamento. Y si queremos cambiar ambientes, por supuesto que podemos confiar en Tapiz Genial. Tienen excelentes propuestas para nosotros, es una pared en blanco y a partir de allí podemos hacer lo que querramos. Podemos pegar todas nuestras ideas en la pared. Vamos con una entrevista con uno de sus representantes. Como siempre les decimos en nuestro segmento de decoración, a la hora de querer cambiar cualquier habitación, cualquier ambiente o cuarto, tenemos a un gran aliado a nuestro favor. Estamos hablando del papel tapiz. Y para eso estamos platicando hoy con Holga, experto en el tema de Tapiz Genial, quien hoy nos trae una excelente propuesta. Un producto único en Guatemala y hoy lo estaremos conociendo en Bienes y Muebles.tv. Bienvenido. ¿Y cuál es la presentación de hoy? ¿Qué estaremos conociendo? Ya, queremos enseñar hoy un producto único, una textura único en todo Centroamérica que manejamos con Tapiz Genial. Son texturas pintables. Tenemos el equipo de instaladores que ayuda, pero antes de instalar hay que hacer generalmente la asesoría. Hay que ver qué papel tapiz funciona en qué pared. La gran ventaja de este tipo de producto es que uno tiene una textura increíble en la pared, pero el color lo puede elegir uno. Entonces, cualquier gusto yo lo pueda aplicar en mi textura. Si yo me aburro de un momento al otro del color, yo lo pinto en otro color. Entonces, tengo una gran variedad. Aquí ven, por ejemplo, una textura un poquito retro, que se ve muy dinámica, muy chilera en buen alemán. Texturas modernas, pero también al mismo tiempo tenemos texturas que van a lo clásico. Aquí tenemos un osito para las mamás de hoy, que se ve como un relieve en la pared. Lo bonito es que tiene una cenefa integrada y se puede pintar la cenefa en otro color. Da un toque muy, muy individual. Aquí, por ejemplo, en el mostrario vemos un ejemplo de una textura que se ve como ondas. En esa parte se ve vertical. Da la sensación de una catarata desde el cielo hasta la realidad de hoy. Y en otra ocasión, acá, lo vemos en una forma horizontal y da una cierta tranquilidad. Entonces, es algo bien bonito, da esa idea de movimiento suave, que uno quiere generalmente en su ambiente personal. Pero el ambiente personal es algo para relajar. Más adelante le seguiremos brindando ideas para que usted transforme esa habitación que tiene en mente. Y como se lo dijimos al inicio del programa, hoy nos encontramos grabando en las instalaciones de Calea, ubicado en la Diagonal 6. Nos permitieron visitarlo, por supuesto, ver todos los muebles, los accesorios y todo lo que tienen para adornar nuestra casa, nuestra oficina, nuestro apartamento. Por eso, a continuación, los dejamos con un recorrido visual de todo lo que podemos encontrar en esta gran tienda. Los quiero invitar a todos ustedes a un excelente evento de KitchenAid, marca premium de la familia Whirlpool. Como sabemos, esta marca tiene un producto insignia que es reconocido por todos, su batidora. Definitivamente, KitchenAid sabe cómo llegar al consumidor de alto nivel, ofreciéndonos productos de la más alta calidad, excelente desempeño, muy lindo diseño, excelentes materiales de fabricación y una marca de estatus y muy buen precio. El evento consiste en la presentación de las bondades de los grandes electrodomésticos de KitchenAid para el sector de la construcción, dirigido a constructores, desarrolladores, promotores y poderles así exponer las ventajas que tienen al escoger KitchenAid como un excelente complemento en sus proyectos de alto nivel. Como se sabe, esta industria está creciendo cada vez más y junto con la oferta, la necesidad de diferenciarse ofreciendo mejores atractivos que generen valor y beneficio. Y es aquí donde KitchenAid caza perfectamente por su nivel de productos, el reconocimiento que tiene en el mercado y, lo más importante, demostrar que tiene los productos ideales para diferentes niveles de presupuesto habitacional que existen en el mercado. Por eso mismo los invitamos a todos ustedes el próximo miércoles 12 de septiembre a las 7 de la noche en Paseo Cayalá. Será un evento de otro nivel donde realmente estaremos viviendo la experiencia de utilizar estos productos premium, así que los estaremos esperando. Como les había comentado, nuestro motor, nuestra página de internet ha sido completamente renovada. www.bienesinmuebles.tv Allí usted va a poder tener muchísima información de proyectos, nuestro canal en línea, de patrocinadores, un blog y muchas sorpresas más. Pero para que usted sepa realmente cómo navegar y cómo utilizarla a la perfección, les preparamos el siguiente reportaje. Mejor y más amigable, Bienesinmuebles.tv simplifica su manera de acceder a un amplio espectro de opciones y oportunidades en el gremio de bienes raíces. Nuestros enlaces le permiten adentrarse en un gran número de proyectos habitacionales, contando con imágenes de los lugares y sus videos promocionales. Además de información sólida en cuanto a cuotas y asesoría en directo con nuestros corredores profesionales. También conocerá a nuestros proveedores, empresas que por cuatro años han confiado y visto resultados exitosos usando Bienesinmuebles.tv como medio de difusión. En esta era de la comunicación dominada por las redes sociales, PITV está constantemente evolucionando al ritmo de las mismas. Nuestros portales en Facebook y Twitter crecen cada día más, además de proporcionar también el servicio de manejo de redes sociales a nuestros clientes. Y por si eso fuera poco, un canal en línea permite a todos los usuarios ver los programas transmitidos por Cuatevisión desde su computadora o teléfono celular. La nueva opción de portal móvil de Bienesinmuebles.tv es una herramienta que le llevará a encontrar una propiedad en renta o en venta desde su smartphone, con tan solo un par de clics. Personalidades en el mundo de la construcción, de la arquitectura, el interiorismo y el desarrollo de Guatemala formarán parte de nuestro videoblog, en donde proporcionarán información valiosa sobre temas específicos. El paquete está completo y el alcance es ilimitado. Bienesinmuebles.tv en su cuarto año se posiciona en la cumbre de la comunicación digital y audiovisual del Gremio de Bienes Raíces en Guatemala. Y seguimos creciendo. Ya lo vimos entonces, pusimos en evidencia todo lo que abarca Bienesinmuebles.tv en plataforma digital. Canal de YouTube, un canal en línea en nuestra página de web, la nueva modalidad de ver la página por medio de smartphone, y asimismo también nuestras redes sociales, el Facebook y el Twitter, también por supuesto las transmisiones en televisión por Guatevisión. Estamos comunicados en todo sentido, así que no hay excusa para estar muy bien informado de todo lo que sucede en el mundo de bienes raíces, construcción y diseño. La herramienta es bastante completa, lo hemos dicho, lo hemos puesto en evidencia, o sea que acompáñenos una a Bienesinmuebles.tv, utilice lo que nosotros le estamos proponiendo, a ver que le va a resultar mucho más eficiente y mucho más fácil llegar a la propiedad que usted está buscando. Por supuesto que sí, recuérdese que se vienen sorpresitas, estamos regalando un fin de semana espectacular con la vista de los tres volcanes y todos los detalles en unos momentos, ahora continuamos con más de Bienesinmuebles.tv. Ya nos vamos a tener que ir despidiendo, pero lo que usted estaba esperando en casa, la promoción de aniversario de Bienesinmuebles.tv, estamos regalando una noche en el hotel Mira el Valle, es muy lindo, muy acogedor, con unas vistas espectaculares, y lo único que tiene que hacer es buscar una foto de un paisaje de Guatemala, de su lugar favorito, de su familia, algo que le inspire Guatemala, porque también estamos en el mes de la patria, el mes de nuestra independencia, y la tiene que mandar a info.bienesinmuebles.tv. Así es, la foto que más les guste a nuestros televidentes, a nuestra audiencia, es la foto que las llevará a ustedes a quedarse una noche en Antigua Guatemala, con las mejores vistas, en uno de los mejores hoteles boutiques de aquella región. Nosotros recibimos la foto en info.bienesinmuebles.tv, la cargamos en nuestra página de Facebook, y ahí todos sus familiares le empiezan a dar likes, la foto que tenga más likes se lleva este fin de semana, así de fácil, así que tiene hasta el 15 de septiembre para participar y mandar su foto. Bueno, nosotros nos tenemos que ir despidiendo, Joaquín. Así es, ya nos vamos, pero ¿qué se lleva del programa de hoy? Ya lo vio, nueva página de Facebook, nueva página virtual, nuevo portal para los teléfonos celulares, todo lo que Bienesinmuebles.tv le ofrece en su mes de aniversario, es la primera semana, por supuesto, durante las siguientes semanas del mes de septiembre, llegamos con más sorpresas, más novedades para ustedes. Estamos de fiesta y lo estamos compartiendo con ustedes, así que nuevamente un gracias inmenso a usted que nos mira en casa, a nuestros patrocinadores por confiar en nosotros, y por supuesto, también gracias a Guatemala, porque por ello estamos aquí trabajando, ¿verdad? Por su desarrollo, por su crecimiento, y por eso más adelante también se vendrán más sorpresas que seguiremos compartiendo con ustedes en casa. Así es, así nos vemos la próxima semana para seguir celebrando el cuarto aniversario de Bienesinmuebles.tv. Adiós, hasta entonces. Bienesinmuebles.tv Gracias, saludos. Saludos para Bienes TV, que crezcan, que sigan creciendo y desarrollándose. Ya saben que Bienesinmuebles.tv, número uno también. En la difusión, por medio de sus dos plataformas, como su medio televisivo y también su portal web. En este cuarto aniversario, a nuestros amigos de Bienesinmuebles TV, les deseamos muchas felicidades y deseamos que sigan con ese éxito y con esa creatividad innovadora que nos han caracterizado. Felicidades a Bienesinmuebles, estamos muy agradecidos con ustedes, muchas gracias. En nombre de la Cámara Guatemala de la Construcción, para mí es un honor poder transmitirle a Bienesinmuebles la felicitación por su cuarto aniversario. Los felicito, espero que sigan adelante, sigan con ese entusiasmo que siempre han tenido, el contar con todo el apoyo que le han brindado a la Cámara. Para la Asociación de Desarrolladores Inmuevilleros de Guatemala, Bienesinmuebles TV ha sido un medio de comunicación importante para dar a conocer nuestro proyecto de asociación. Desde nuestro lanzamiento en el año 2010, nos han apoyado cubriendo todos los eventos que hemos realizado, las conferencias, las presentaciones y posteriormente... Y espero que en estos años próximos que vengan, tengan la misma actitud y la misma potencialidad de servicio que han tenido hasta la fecha. Así que no me queda más que decirles enhorabuena, feliz cumpleaños y que los Dios los bendiga y sigan adelante. Desarrolladores.tv, en su cuarto aniversario, nosotros de parte del Consejo de Construcción Sostenible de Guatemala, GGBC, estamos muy satisfechos de la colaboración que hemos tenido a lo largo de los años y especialmente nosotros como una plataforma de integración de iniciativas sostenibles, necesitamos un canal de comunicación para difundir el mensaje y creo que Bienes y Muebles TV ha hecho este trabajo y ha superado todas nuestras expectativas. Gracias.